Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, yo también te amo a ti Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, yo también te amo a ti Me cantas por la noche tu linda canción Tus notas me recuerdan un beso de amor Oh, Cuki, a tu lado ser feliz De aguado a tu agarro, de ponza a san juan Se escucha tu canto como un canto de paz Oh, Cuki, a tu lado ser feliz Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, yo también te amo a ti Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, yo también te amo a ti Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, yo también te amo a ti El ama su patria y no quiere viajar Si sale de casa ya no puede cantar Oh, Cuki, canta para mí Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Oh, Cuki, no hay nadie que ame tanto a nuestro país Gracias.